Comienza Andalucía directo y lo hacemos con la actualidad de la jornada de este jueves, con el centro de atención hoy en Mairena del Aljarafe, porque miren lo que ha pasado en esta localidad. Este es el plancho, ¿vale? Cogiendo agua de ahí, abarcando sus coches, fregando. Aquí se han llevado los aire acondicionados de las casas, se han llevado puertas. No, ni robamos, ni delinquimos, ni robamos nada de adentro. Yo los veo directamente desde aquí y la verdad que, vamos, estoy bastante preocupada. Yo llevo ya, esta noche no he dormido nada. Pues la Guardia Civil y la Policía Local ha cerrado el edificio. Si tengo que abrir esto lo abro y si tengo que abrir otro lo abro y si tengo que saltar lo haré. ¿Hasta cuándo vais a estar aquí, aquí dentro? Este antiguo colegio mayor de Mairena del Aljarafe ha sido ocupado. Quédense y escuchen las preocupaciones de los vecinos que viven junto a él, ahora aquí, en Andalucía Directo. El 90% de las topas de tierra de las farolas de este pueblo ha sido robada. Si yo ahora tocase la farola, ¿podría darme una descarga? Ahora mismo no, porque están apagadas el alumbrado público. Pero de noche sí, alguien con una cardiopatía o algo, pues puede ser que le dé un infarto o incluso a alguien que esté bien, vaya. Pues la cuantía estimada son casi 100.000 euros. Estamos hablando de muchísimo dinero. De mucho dinero, efectivamente, de mucho dinero. ¿Os preocupa hacer caros a las farolas? Claro, así nos da susto. Yo no tengo niños chicos, pero mi vecina de enfrente tiene dos niñas pequeñillas. Y más para arriba hay otro, en fin, que preocupa, claro que preocupa. Un robo en el que ponemos el acento por la peligrosidad que podría suponer para sus vecinos. Se lo contamos todo en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. Yo saqué mi perrilla a sus cosas y tardé cinco minutos. Y al abrir la puerta me encontré la llama y no te puedo decir lo que pasó. Me siento ahora mismo muy vaciada. Pero hoy todo ha cambiado. Fíjate que bonito se ha quedado todo, que blancura, porque eso estaba, que era una pena. No se puede estar más contento. Desde la casa sí, a como está. Y gracias a vosotros, a redes sociales, a toda la gente que se ha volcado. Yo doy las gracias a todo el pueblo y a todos los que me han ayudado, porque estoy muy contenta y muy orgullosa de mi pueblo. Y estas son las historias que nos gusta contar. Quédense que hoy los celebramos, como siempre aquí, en Andalucía Directo. ¡Enhorabuena! ¡Gracias! Eres una de las mejores panaderas del mundo con 20 añitos. Sí, de jóvenes panaderos. Venimos a revolucionar el mundo de la panadería. Y la primera mujer que representaba a España en el concurso. Y andaluza. Y de la FP Pública. Casi nada. Don Antonio y Doña Cecilia, ¿ustedes son los abuelos del artista? Pues sí, señor. ¿Y hemos venido desde dónde? De Almería. Ella no lo sabe. Y ahora cuando los vea, le vamos a dar un aplauso. Y es que con tan solo 20 años, Mónica es una de las mejores jóvenes panaderas de todo el mundo. Enseguida vamos a presumir de joven talento andaluz. Y va a ser como siempre, aquí. ¡En Andalucía Directo! Y en Andalucía Directo hoy, con la música. Estamos de estreno. Es el nuevo musical de Antonio Banderas, tocando nuestra canción. Una divertida obra de Broadway de 1979. Enseguida estamos con él, con el actor malagueño, en el Teatro Soho. Antonio Banderas dirige y produce esta obra que les vamos a enseñar y que vamos a ir al detalle. Pero empezamos, como siempre, con la actualidad de este jueves. Ha sido detenido un profesor de Janalguacil en Málaga, acusado de agredir sexualmente al menos a seis menores. En la localidad malagueña de apenas 400 habitantes se han despertado conmocionados. Cristina Aguil, con esta noticia. Cuéntanos. Sí, Paz, totalmente conmocionados e impactados, ya que, según explicaba esta misma mañana el alcalde del municipio, Miguel Ángel Herrera, se trataba de una persona de confianza, no solamente entre el equipo docente, también entre los padres e incluso entre los alumnos. El investigado, que impartía clases en el Colegio Rural Almazara desde hacía años, fue detenido el pasado 21 de mayo y tras prestar declaración por abuso sexual a menores fue puesto en libertad provisional, eso sí, con la total prohibición de acercarse a cualquier municipio de la Serranía de Rondapaz. Gracias, Cristina. Pendientes estaremos de esta información. Y en Sevilla, siete familias con hijos menores han ocupado el antiguo colegio mayor Maese Rodrigo en Mairena de la Jarafe, cerrado desde 2014. El ayuntamiento ha denunciado estos hechos ante la Guardia Civil y los invita a marcharse. Hemos estado allí y esto es lo que nos cuentan los vecinos y también los Ocupas. Este es el plancho, ¿vale? Cogiendo agua de ahí, abarcando sus coches, fregando. Aquí se han llevado los aire acondicionado de las casas, se han llevado puertas, se han llevado todo lo interior que hay dentro de esas casas, se lo han llevado. Y lo hemos visto los vecinos, hemos hecho vídeos, se los hemos mandado a la policía local. Han arrancado aparatos de aire acondicionado, las unidades externas o internas y algunas se han llevado. Ayer estaban tirando de los tubos del agua, de los cables, para engancharse a la luz. Más de 84 vecinos de este residencial de Mairena de la Jarafe denuncian hoy la ocupación ilegal del antiguo colegio mayor que colinda con sus viviendas. Esto era un antiguo colegio mayor que lleva años cerrados, que no es ahora mismo habitable y que puede ser un foco de problemas. Desde tu vivienda se ve todo el colegio mayor que ha sido ocupado, ¿no? Sí, bueno, de momento lo que hemos visto es que desde ayer han empezado a llegar unas familias o gente, bueno, no sabemos ni si son familias. Y enseguida vecinos llamaron a la policía local, se presentaron. ¡Perdone! ¿Puede acercarse, Paula, con usted un momento? ¿Cuántas personas están dentro del colegio mayor? Pues habrá, si acaso, cuatro o cinco familias, ¿no? Sí, seis familias. ¿Qué condiciones está eso? Pues mira, eso está hace 15 años abandonado. Y ahora nosotros nos metemos, ponemos las casas que hemos cogido bien, habitables, porque las demás están todas casi estrosadas, habitables, y ahora pues nos quieren echar. Que no me he metido en una mansión, que no me he metido en un chalet de 300.000 euros, que me he metido en barracones, Dios mío, que estaba habilitado para los estudiantes. ¿Tú lo ves directamente desde tu balcón? Sí, yo los veo directamente desde aquí y la verdad que, vamos, estoy bastante preocupada. Yo llevo ya, esta noche no he dormido nada, porque esto parece que no, no sé si se va arreglar o no, pero es acojonante el ver como ayer todos los vecinos llamamos a la policía, la policía nos decía que no podían hacer nada. Pues la Guardia Civil y la policía local han cerrado el edificio. Si me dejan encerrado, tendré que buscar a mis hijos. Allí, donde sea, es que no podemos estar, es que no somos animales. ¿Cuál es el animal que se mete para buscar a su cría? Pues yo me meto a buscar a mis hijos, si tengo que abrir esto lo abro y si tengo que abrir otro lo abro. Y si tengo que saltar lo haré. No, ni robamos, ni delinquimos, ni robamos nada de adentro. Alejandro, esta es la azotea de vuestro bloque y desde aquí es que se ve perfectamente el colegio mayor, el residencial. Como estás viendo, mira, yo veo que hay en torno a unas 40 casitas, como estáis viendo, son todos de madera. Tienen pistas polideportivas, tenían piscinas, se ve la pista de tenis que está allí. Lo que tememos los vecinos que vivimos aquí es que esto salga ardiendo, como estáis viendo, se ha dejado de la mano de Dios. ¿Y vosotros entendéis la inseguridad que sienten los vecinos de las urbanizaciones de al lado? ¿Inseguridad de qué? ¿No somos unos delincuentes? ¿Nos han sentido miedo cuando estaban ahí los drogadistas fumando plata, fumando droga? ¿Eso nos ha dado miedo? ¿O cuando han visto arrancando los cables, aires acondicionados, que se han llevado todos los aires acondicionados de todas las viviendas, todos los fregaderos, todos los cables? ¿Eso no es inseguridad? ¿Inseguridad que es meternos seis familias con niños que no tenemos dos de ahí y encima de todo por la noche nos encierra como si fuéramos animales? El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, responsable del Colegio Mayor, ha denunciado ante la Guardia Civil la presencia no autorizada de estas personas, ya que las instalaciones no son públicas. Que finalizasen estas actividades para acelerar los preparativos del nuevo proyecto destinado a aprovechar este importante espacio en favor del interés general de la ciudadanía de Mairena, proyecto que saldrá a concurso público durante los próximos meses. Añaden, además, que hasta hace poco este antiguo colegio mayor se utilizaba para el aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla. Bueno, pues a ver qué pasa y qué solución se le da a este asunto. Vamos ahora a hablarles de la Guardia Civil que ha detenido un matrimonio que vendía droga en su propio domicilio de La Rinconada, también en Sevilla. Están acusados de un supuesto delito contra la salud pública por gestionar un punto de droga muy activo que surtía de hachís y mezcla de cocaína y heroína. La vivienda estaba habilitada como fumadero ilegal y en ella convivían sus tres hijos menores de edad. Y atentos a estas imágenes en Cádiz. Es un camión que causó el pánico anoche entre los conductores de la Nacional Cuarta a la altura de Valdelagrana en el puerto de Santa María. Circulaba en sentido contrario y a gran velocidad. Un policía local, fuera de servicio, logró llamar su atención y consiguió que saliera de la calzada desviándose hacia una zona segura. El conductor ha dado positivo en el control de alcohol. E indignación también entre los vecinos de Moraleda de Zafayona en Granada. Los ladrones han llevado el 90% del cable de cobre de conexión de alumbrado público instalado ya hace cuatro años. El asunto es grave porque sin ese cable, si tocas una farola encendida, hay riesgo de electrocutarse. Moraleda de Zafayona ha sufrido un robo masivo. Esto es lo que se han llevado. Estos cables de tierra, que van de farola a farola, se lo han llevado todos. Iban tres individuos, por lo visto, y cortaban dos y otro iba tirando y recogiendo. Y se lo iban llevando de farola a farola y así, pues, en el 90% del pueblo. En total, 15 kilómetros de cable de cobre de conexión a tierra. Eso es un elemento de protección que tiene para que si tú vas y tocas la farola cuando hay una pequeña derivación o está lloviendo o algo, que no te dé una descarga eléctrica en el cuerpo. Entonces, si yo ahora tocase la farola, ¿podría darme una descarga? Ahora mismo no, porque están apagadas, el alumbrado público, pero de noche sí. O sea, ¿que puede hacer daño eso? Puede hacer, sí. Alguien con una cardiopatía o algo, pues, puede hacer que le dé un infarto o incluso a alguien que esté bien, vaya. Ante esta peligrosidad, el ayuntamiento ha avisado a sus vecinos a través de un bando. Por parte de los vecinos, se tenga especial cautela y se abstengan de tocar la farola. Que no se puede uno arrimar a ella, porque yo lo vi ayer, pero que sí que no se acercaran a las farolas porque le podía dar una subida de lugo, bueno, que le podía dar la corriente. ¿Y como vecina le preocupa la situación? Hombre, claro, normal que me preocupa. Yo no tengo niños chicos, pero mi vecina de enfrente tiene dos niñas pequeñillas. Y más para arriba hay otro, en fin, que preocupa, claro que preocupa. Tal y como está la cosa, pues, es fácil que sea un peligro para, claro, en el momento que haya una persona que sea inconsciente del peligro que hay, pues, que le dé ese mano y que le dé corriente, claro. ¿Os preocupa hacer caros a la farola? Claro, así nos da susto. Un poquillo, claro. Respeto. Hablamos con Virginia Pantigas, alcaldesa de Moraleda de Zafayona. ¿Cómo ha ocurrido? Bueno, pues, a ver, nos entramos principalmente, pues, por la información que nos dieron los vecinos, de que había varias arquetas de nuestro municipio abiertas. Los operarios del ayuntamiento, pues, fueron revisando arqueta por arqueta y efectivamente nos habían robado el cable tierra de toda la arquetas, de casi todo el pueblo. ¿De casi todo el pueblo? ¿Hablamos de una cuantía económica estimada más o menos? Pues, la cuantía estimada, pues, son casi 100.000 euros. La verdad que es un problema muy grande para nuestro pueblo porque no tenemos dinero para sufragar ese gasto y estamos en contacto con, a ver, si tenemos más ayuda de la Junta de Andalucía e intentar solucionar este problema lo antes posible. Pues, mira, Enrique, el 90% del pueblo está así. También está cortado, ¿no?, por todos lados. Todo, todo, todo está cortado. Vale. Menos el que está agarrado que no pueden tirar. Todo está cortado. Todo está cortado. Enrique, ¿qué sabemos de los cacos? Pues, en principio, Mónica, la sospecha recae sobre un vehículo que circula las madrugadas del 27 y del 28 con tres individuos en su interior. Hablamos de 15 kilómetros de cobre. 15 kilómetros. Cada kilómetro puede tener como unos 14 kilos de peso. Cada kilo puede costar unos 6 euros. Estamos hablando de muchísimo dinero. De mucho dinero, efectivamente, de mucho dinero. Más teniendo en cuenta con la subida que ha tenido estos últimos años todo este tipo de materiales, cobre, aluminio, hierro. Entonces, pues, bueno, pues es de especial atención por esta gente. Una gente que ha dejado en una situación preocupante. Y en jaque a todo un pueblo de Granada. Así están las cosas en este pueblo granadino. Y en Huelva, vean el incendio en el que a esta hora actúa el Infoca. Está en Valverde del Camino. Ha quedado estabilizado, eso sí. En el paraje Los Pajares. Hasta 12 medios aéreos están trabajando en la zona para controlarlo. Es una zona con mucha vegetación, pero afortunadamente lejos de las viviendas. Es el primer incendio en la provincia nubense desde la activación del plan Infoca de este año. El incendio se ha declarado sobre las dos y 20. También en Alanís, en la provincia de Sevilla, se mantiene activo un incendio forestal. Y vamos con esas historias que nos gusta contar en este programa. De parte ahora del equipo de Loí Moreno, de Jaén. Les hablamos de Mercedes, que perdió todo en el incendio de su vivienda hace seis meses. Gracias a la solidaridad de su vecino de Torredón Jimeno, ha recuperado su sonrisa. Y su casa, que está como nueva, ya lo van a ver. Andalucía Directo estuvo allí, en las malas y ahora también en las buenas. Yo saqué mi perrilla a sus cosas y tardé cinco minutos. Y al abrir la puerta me encontré la llama y no te puedo decir lo que pasó. Me siento ahora mismo muy vacía. Pero hoy, todo ha cambiado. Gracias a todos los vecinos me han ayudado, todo el pueblo. Se han puesto en contacto conmigo por teléfono, diciendo que me hacía falta. Eso para mí ha sido un orgullo muy grande. No se puede estar más contento. Lo bien que se siente uno cuando ayuda a los demás. Y más si una vecina tan cariñosa como tenemos aquí, como Mercedes. Fíjate qué bonito se ha quedado todo, qué blancura. Porque eso estaba, que era una pena, una pena todo negro. Y ahora, mira, mira, qué resplandón más grande hay. Y mira, me han hecho muchos regalos. Me han regalado la silla, el otro día. El sillón también. Pero hijo mío, tú no ves esto, qué cosa más primorosa. Qué alegría tengo en la cara. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, Eloy? Si vosotros sois lo más grande que hay. La verdad es que no ha sido fácil. Yo en cuanto me enteré, pues lo que hice fue eso. Pues me ven en redes sociales, tirad de contacto. De hecho, pues llamad a algún amigo de Canal Sur para poder traeros. Y gracias a vosotros, a redes sociales y de todo, la gente se ha volcado. Pero de una forma exponencial. Mira, Eloy, mira, qué cocina más primorosa y qué limpieza y qué blancura tiene, ¿verdad, hijo mío? Yo he estado dos meses, dos meses comiendo en el microondas. Todo, yo no freía nada, no tenía sartén, no tenía plata, no tenía cuchara, no tenía nada. Así que en el microondas comía. Pero ahora... Y ahora, mira, fíjate, ahora lo tengo todo. Desde el día del incendio a hoy, gracias a Dios, mucho. Ha tenido mucha ayuda de mucha gente del pueblo. Ay, de la alegría. Ay, de ver la casa así, la que gustaba. Ay, es que no puedo. Las vecinas hemos estado, pues, para lo que han necesitado dentro de un orden. A lo que hemos podido. Yo quiero vecinos como tú. Pero que no llores. Madre mía. Ahora mismo que no hay nada, no más que la cama, pero bueno, y la... Qué a gusto, ya en mi casa. ¿Cómo es dormir en tu cama ya? Pues dormir en mi cama es una alegría. Aunque he dormido tres meses ahí, pero lian plástico, ¿eh? Que es muy buena vecina y la queremos mucho. Y todo lo que haya que hacer por ella, pues, se hace y ya está. A ti te ha cambiado la cara. Pues, claro que me ha cambiado mucho. Te la tengo más alegre. No menos, bueno, una sonrisa muy bonita. Me corté mi pelo. Me puse... Pa, 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 parece otra. Oye, qué alegría ver así a tu madre, ¿no? Hombre, imagínate, mucha alegría, hijo. Mucha, mucha alegría. Yo le he visto hasta la cara cambiar. La veo hasta más contenta. Hombre, se ha quitado años de encima. Le convencimos para que cambiara de luz. Y está estupenda, gracias a Dios, y a todo el mundo que nos había ayudado, hijo mío. Que estuviese aquí en Andalucía directo a ti, ¿te ayudó en algo? Mucho. Sí, sí, mucho, mucho, porque la gente me preguntaba y me decía que quién era yo, que cómo lo habían arreglado. Por ejemplo, si mal no recuerdo, Girmapín, que nos ha ayudado con el tema de la pintura, que estamos súper agradecidos con él. Él se enteró, gracias a la televisión. Hay mucha gente que te ha ayudado, que te está viendo ahora por la tele. Vamos a agradecérselo a ellos. Ah, pues sí, sí, sí. Yo doy las gracias a todo el pueblo y a todo el que me ha ayudado, porque estoy muy contenta y muy orgullosa de mi pueblo. Os agradezco todo lo que habéis hecho. Que os digo, no tengo palabras para vosotros, pero para todos, muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho. Y que no me dejamos con su lado. Lo hacían hace siglos como defensa ante las epidemias. Ahora es ya una seña de identidad de los pueblos blancos. Nosotros encalamos desde que éramos música, música. Le tengo que dar para arriba y para abajo. Ay, que no quede en grumo, ¿no? No, porque fue un pajarraco. Ah, no se oye el chuchú, ¿eh? A mí me cogieron para jugar acá, nada más. Tú te encargas de a jugar acá. Tú vas a poder llegar. Y tu mujer y tu cuña de pintar. Yo te digo. Esto de familia, esto vamos de tradición en tradiciones. ¿Cómo está de bonito el pueblo, Colacán? Blanquísimo y precioso. Una tradición muy nuestra cargada de sabiduría que hoy les mostramos, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Las cosas modernas y las cosas avanzan, pero lo tradicional nunca pasa de moda. Ya son tantos años, es tradición de Almería. 77 años después, este bar, esta taberna, el Quinto Toro, sigue sin perder su esencia. Este es mi padre cuando empezó de novillero. Normalmente, las patatas a los pobres. Con huevo, ¿eh? Te lo contamos en Andalucía Directo. Aquí seguimos contándoles historia y ponemos ahora rumbo a la comarca de La Janda, en la provincia de Cádiz. Hoy hemos visto a muchos vecinos de Medina Sidonia, brocha en mano, encalando sus casas y poniéndolas remozadas tan bonitas como siempre. Mantienen viva esta tradición milenaria que ha hecho de este pueblo famoso por sus casas blancas encaladas. Allí hemos estado y esto es lo que nos hemos encontrado. Lo hacían hace siglos como defensa ante las epidemias. Ahora es ya una seña de identidad de los pueblos blancos. Nosotros encalamos desde que éramos música, música. ¿Desde siempre, Juani? Porque nuestra madre nos enseñó desde música, música, música. Porque hacíamos asfaltas. Como hacíamos asfaltas, pues tenemos que pintar con la casa. Claro, y además es más económico que la pintura, más natural y tenéis la casa blanquísima. Con esto, con la pintura, tú lo haces a la tarde y te asfixias de noche. Uy, qué fuerte. Esto te dice, tú, qué alegría, qué sano. Esto es un pincel de palma, que esto es lo que ha habido siempre. Toma. Yo hago así. ¿Le tengo que ir para arriba y para abajo? Ay, que no queden grumos, ¿no? Porque son pajarracos. Ah. Esto se hace con costiéndola. Pero esto es agua fría, ¿no? Este es agua fría, es una poquita de agua fría más. Y directamente con el contacto con la piedra, empieza a hervir. Empieza a hervir. Verá tú cómo hierve ahora para arriba fuerte. Como se oye el chuchú, ¿eh? A mí me cogieron para jocar acá, nada más. ¿Tú te encargas de ajogar acá? ¿Tú vas a ponerle acá? Tu mujer y tu cuñal de pintar. Yo te digo. ¿Y es verdad que esto se usaba contra las epidemias, contra las enfermedades? Siempre, siempre. Esto es lo único que ha habido siempre. Toda la vida de Dios. Una barrera contra todo bicho, con la suciedad. Con las moscas, con todo. ¿Tú te acuerdas cuando tu madre y tu padre se ponían a encalar? A mi madre le gustaba un pincel y nos la enseñaba a las dos. Todo el día con el pincel de la mano. Que con tres añitos ya estabas tú dándole a la brocha. Tres añitos, poco más tendría. Pero claro, mi madre la soltaba allí. Fue a coger cualquier cosa y yo cojo pum pum pum. Y en vez de encalar la pared, pues encalé la cómoda. ¿La cómoda? ¿Encalaste? Mi madre la tenía en un laíte. Y cuando mi madre no tenía ya un trozo de cómoda blanca, blanca. Y qué bonito que esta tradición siga, ¿eh? Qué bonito de veras. ¿Cómo está de bonito el pueblo con la cal? Blanquísimo y precioso, ¿eh? Y Loli que es ya la tercera generación de esta casa encalando. Yo sí, hija, yo después de que mi abuela empezó con esta tradición, siguieron mi madre, siguió mi tía y ahora pues estoy yo, dale que te pego a la brocha. Mis niños, el mayor también le da a la brochita también poner su casa blanquita y poco limpita. El ayuntamiento en el mes de mayo suele dar unos vales, unos chiques, para poder coger la cal gratuita y poder tener una ayuda para poder tener las casitas blanquitas y limpitas. Los vecinos encalen sus casas y el pueblo sigue siendo un pueblo blanco y uno de los más bonitos de España. Exactamente, exactamente. Hasta luego, Diego. Hasta luego, ¿qué hay? ¿Cómo la cal de ayuntamiento? Muy bien, ¿qué le tiene usted? Yo, con nada, encima, gracias. Nos vemos, nos vemos. Venga. Esta es la cal que estamos repartiendo aquí, que es cal de morón. Esto es cal viva. Cal viva. Se reparte en torno a unas 200 bolsas, que son unos 2.000 kilos aproximadamente. ¿Tenemos la cal? Nos vamos a encalar. Nos vamos a encalar apartamento. Diego, qué importante también en un piso turístico como el tuyo mantener esta tradición. Mucho porque la gente viene buscando estas tradiciones de pintar con cal, esas bóvedas que tenemos aquí y esto es típico de Medina. ¿Qué invitamos a la gente que venga a descubrir las casas encaladas de Medina? Estás invitado a todos los alimentos de Medina y nada, a disfrutar. Y que siga la tradición, os dejo trabajando. Esas casas encaladas de Medina Sidonia, blancas, blancas, como se va a quedar Teresa Núñez cuando se tire por donde se tiene que tirar hoy porque nos plantea un nuevo reto. ¿Cuál? ¿Cuál, Teresa? Ay, a mí ya me están temblando las piernas, pa, estoy en Agua Mágica. O sea, fíjate la longitud, la altura que tienen estos toboganes que estás viendo de Isla Tobogán. Pero he dicho, mira, qué mejor forma de empezar este verano que viniéndome a Agua Mágica, que lleva abierto desde el 1 de junio, que abre hasta el 29 de septiembre, que tiene capacidad para 3.500 personas. Y digo, y si es con la compañía de mi becario favorito, que se llama Juan Morillo. Madre mía, en la que me has metido, en la que me has metido. O sea, que te llevas al becario. Le vamos a regalar, sí, sí, como final de práctica, le vamos a regalar un día en Isla Mágica. Tú estás preparado para tirarte de los toboganes con la reportera más intrépida de Andalucía Directo. Yo contigo lo que tú quieras, Teresa. Olé, mi Juan, claro, es que lo tengo bien aleccionado, ¿eh? Bueno, pues vayan tirándose, porque es que yo voy a hacer ahora una carrera en este tobogán que se llama El Camaleón por los colores que tiene. Y, bueno, a ver quién llega antes. Tú, ¿cuál me recomiendas? ¿Cuál va más rápido? Los tres, los tres son la misma velocidad. ¿No la han puesto braza, no? La verdad es que no lo sé. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. ¿No la han puesto braza? ¿No la han puesto braza? Bueno, pues nada, venga, vamos a prepararnos, Juan. Yo te digo que esto lo gano yo, ¿eh? Pueden ir haciendo sus cábalas en redes sociales. A la de una, a la de dos y a la de... Ahora volvemos, ahora volvemos, ahora volvemos. Pero vayan haciendo sus cábalas, a ver quién gana y a ver quién no. El resto de Teresa Núñez y el becario, ¿eh? En unos minutos aquí en Andalucía Directo. Quiero pasar antes por el pleno corazón de Almería que pervive una taberna taurina con mucha solera. Un negocio con historias de las que tanto nos gustan en este programa. Llevan 77 años sirviendo platos tradicionales, siendo sus patatas a lo pobre con huevo la tapa con la que participan en la ruta que hoy comienza en la capital almeriense. Ahí hemos estado y así nos hemos puesto, de categoría. La calle Juan Lealla no transporta a otra época, 1947, momento en el que igual que a día de hoy, era punto de encuentro entre familias y amigos. 77 años después, este bar, esta taberna El Quinto Toro, sigue sin perder su esencia. Mi padre, cuando empezó de novillero, tenía 18 años y cuando acabó con el tema de los toros, pues se casó con mi madre y decidió fundar El Quinto Toro. 77 años de este referente gastronómico y hostelero de la provincia de Almería, además segunda generación pero a punto de entrar la tercera. Mi hijo está en Barcelona trabajando y en cuanto yo me jubile, pues entra a él. A mí me quedan dos años y medio y nada, ya seguiremos con la tradición. Somos de Soria y siempre que venimos es una parada que hacemos siempre. Me gusta todo, el ambiente, la comida, el vino. Ya han pasado las máximas figuras del toreo. Mi padre era muy amigo de Rafael de Paula, por eso la cabeza que tenemos ahí colgada nos la regaló a él. Bueno, pues esto es un museo de la historia del toreo de Almería, en la que por ahí ando yo también. Y bueno, pues esto es como cuando entras a un sitio que te gusta algo y te fijas mucho y revives momentos muy bonitos. Son sitios, El Quinto Toro, un sitio entrañable que no se deben de dejar de poner en valor. ¿Y con la tapa estrella? Normalmente, las patatas a los pobres, con huevo es lo suyo. Pues el secreto que tenemos es el aceite de oliva de ciñana y se cuecen así con el aceite de oliva. Y la patata además la lamináis perfectamente y le añadís después pimiento. Sí, le echamos ya el pimiento, la movemos un poquito cuando recién echada y ya nada más que vamos girando y que se vaya cociendo. Las patatas como huevo. Como no podía ser de otra forma, es la tapa que incluís en la ruta de la tapa de Almería que se inicia hoy. Efectivamente, la hemos elegido porque realmente es una tapa tradicional y es la que más se gasta y es la que más aceptación tiene. Isa, además también hacéis platos tradicionales de cuchara, de comida, hoy un segundo de... Pollo en escabeche, porque lo primero es sopa, ¿no? Sí, es sopa bullavisa. Bueno, aquí también tenemos una muestra de algunas de las tapas que también son estrellas en el bar, la fritada sobre todo. Sí, la verdad que últimamente ya es que tiene mucha demanda. Aquí os presento la asadura de cordonajillo, que es la tapa más antigua del quinto toro. Esta es una receta de mi abuela que ella trabajaba en el convento de los doménicos en la posguerra. Vamos, que tiene la receta 80 años. En el quinto toro se dan la mano los toros, el buen ambiente y la gastronomía, donde los platos tradicionales siguen demostrando que hay cosas que nunca pasan de moda. Una taberna tradicional con sabor añejo que hoy les traemos en este programa. ¡Vamos al lío! Ahí llega el verano y empieza agua mágica a abrir sus puertas y hay mucha gente que seguro que está por ahí de público. Pero tenemos un reto pendiente, Teresa y Juanlu Morillo, nuestros chicos en prácticas. A ver qué pasa. Aquí estamos preparadas, pa, preparada y preparado, ¿verdad Juan? ¿Preparado para rodar? Yo creo que ya sí, yo creo que ya sí. Bueno, ante las recomendaciones de rigor, porque ¿de cuántos metros nos vamos a tirar? De unos 50 metrillos. De unos 50 metros. Y tú me decías que ¿cuál es el más rápido? Por mí los tres son iguales, pero si quieres arriesgarte por el amarillo. Por el amarillo, pa, ¿tú estás conforme Juan? Bueno, venga, yo me tiro por el rojo. No me voy a pelear contigo por el color. Por el amarillo, es el color favorito de mi hijo, así que voy por el amarillo. Pero tú estás seguro, ¿tú estás preparado para perder tu reputación perdiendo conmigo? Yo estoy preparado para que la perdamos los dos. A ver quién la ha perdido los dos. Bueno, pues la suerte, la suerte tachada, Juan. Vamos a colocarnos. A ver. Dame alguna, ¿esto es para todo el mundo o no? Sí, a partir de un metro veinte todo el mundo puede. ¿Un metro veinte o no? Un poquito más, un poquito más. Un poquito más, yo casi, yo casi. Bueno, pues nada, metro veinte, todo el mundo puede. Yo voy a ir dejando el micro, porque si no, sí, sí, ahora con otro abajo. Y los tachos, así que nada, va por ustedes, va por ustedes. A la de una. A la de dos. ¡Mírala, mírala! ¡Ay, ay, ay! ¡Mírala, mírala! No es por nada, pero gana a Juan, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va a ganar becario! Eso iba a decir, ¿ahora qué? Tan chula que te ponías tú, tan chulita. ¡No, déjame ganar! ¿Va a ganar becario, pa, que lo vamos a hacer? Si es que esto no puede ser, ¿eh? Ahora en la playa, que la vamos a enseñar también, te voy a dar una jugadilla, ¿te enteras? Venga, vamos a charla, vamos a charla. Bueno, intrépido, ¿eh? Intrépido como poco. Nos vamos a seguir bañando en Isla Mágica, en una playa y en un tobogán de máxima altura. Ahora abordemos, Juan. Que, oye, yo no le quito mérito a Teresa, ¿eh? A pesar de que haya ganado Juan, porque esta chiquilla, es que yo quiero que, creo que quiere ser viral otra vez, ¿eh? Porque se acuerdan de otras atracciones en las que se ha montado Teresa, ¿eh? En la Feria de Sevilla, en Agua Mágica, en fin. Que a ver qué pasa. Bueno, continuamos en Andalucía directo. Vamos con otra campeona, en este caso subcampeona, pero para nosotros es campeona. Del mundo de jóvenes panaderos, ¿eh? Se llama Mónica, es de Jaén y con solo 20 años acaba de triunfar en Islandia. Su familia ha ido hoy a recibir al aeropuerto de Málaga y allí se han vivido emociones como las que van a vivir. Se llama Mónica Rufián y con apenas 20 años acaba de convertirse en una de las mejores jóvenes panaderas del mundo. ¿Cómo que hoy esa sonrisa no la vamos a quitar de la cara en todo el día? No, en todo el día no. Y habrá más días de sonrisa. Hoy es un día de sorpresas también, venís juntos, vienes tú también, que eres su hermano. Claro, por supuesto, hay que celebrarlo, hombre. ¡Orgullo! Por supuesto, por orgullo para la familia. Tenéis además un ramo de flores para darle la bienvenida. Sí. Ella viene desde Madrid. Efectivamente. El avión ya ha llegado. Efectivamente. Y tenemos ahora mismo los nervios que no cabemos en el cuerpo. Hasta arriba. ¡Inhorabuena! Gracias. ¿Quién ha venido a recibirte? Pues a mis padres y mis hermanos. Que eso es lo más importante que tengo. Eres una de las mejores panaderas del mundo con 20 añitos. Sí. De joven en el panadero venimos a revolucionar el mundo de la panadería y nada, muy contenta, la verdad. Ese ruido que se escucha decir, toma, se fui yo, claro, porque estaba esperando. Dice, bueno, pues, estábamos abarruntando algo porque viendo cómo estaba entre los tres primeros debería haber estado. Si no, hubiera sido una injusticia. Entonces, bueno, pero aún así la sensación del momento fue importante. Y la primera mujer que representaba a España en el concurso, ¿eh? Y andaluza, y de la FP pública, casi nada. Pues la verdad que le he dado la enhorabuena porque es que es un orgullo para la familia, que sea subcampeona del mundo y muy orgulloso, la verdad, muy orgulloso. Y que la quiero mucho. Cuando la he visto casi un tío. Que ya está aquí, otra vez de vuelta. Casi una semana muy dura. El nivel estaba tela de alto, ¿no? No ha sido fácil, ¿no? Sí, la verdad que no ha sido nada fácil. Nosotros habíamos entrenado muy duro y yo creo que se ha visto el resultado. Hemos estado entrenadas durante seis meses. Hemos estado en San Sebastián y hemos estado también en Madrid. Y pues nada, la selección española ha dejado el listón muy alto. La primera persona en la que pensaste cuando te dieron el premio, ¿quién fue? Pues mi abuelo, que es de donde me viene a mí la afición por la panadería. Y es el que más me ha explicado y me ha transmitido esta pasión que tengo ahora mismo. Y pues cuando tuve que tomar la decisión de estudiar algo, porque cuando hice la ESO yo tenía claro que no quería hacer bachiller, que quería hacer formación profesional. Pues nada, decidí hacer panadería y pastelería y ahí me di cuenta de que era mi vocación, de que me encantaba y de que iba a seguir la tradición de mi abuelo, que obviamente para mí es un orgullo. Don Antonio y Doña Cecilia, ¿ustedes son los abuelos del artista? Pues sí, señor. Y hemos venido desde dónde? De Almería. De Almería, ¿a darle una sorpresa a la niña? A darle una sorpresa. Dos horas de camino en coche, nos hemos pegado. ¿Toda la niña? Para verla. Ella no lo sabe. Y ahora cuando los vea, le vamos a dar un aplauso. Ahora se lo podemos decir, ¿qué le decimos a la niña? Está muy guapa y enhorabuena. Gracias. Estamos muy orgullosas de ella, porque es que hacían de siempre, de chiquitilla, esto hacían de chiquitilla un modelo y tenía un don y está saliendo. Eso para su abuelo es la alegría más grande. ¿Vas a empezar a cumplir tus sueños? Pues díselo a tu abuelo. Yo voy a montar mi obra de dos abuelos, como tú sabes. Vamos a darle fuerte a todo lo que tú me has explicado, ponerlo en marcha y para adelante. Ya está en marcha todo. Y el año que viene ya abrimos, ¿no? Hombre, claro. Ese abrazo para su nieta, hombre, que va a abrir también el obra. Bien, 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 bien Todos los años intentamos reinventarnos. Ahora mismo tenemos un colegio internacional de Alemania. El centro del botón tiene que ir a dos. ¿Cuántos patrones de uniformes has hecho ya? Bueno, algunos con ayuda. Veranito estamos a tope. Es una fecha que estamos, que no paramos. Estamos, sí, muy orgullosos de la empresa que somos. Es ahora en los meses de verano cuando esta empresa ya montina de uniformes escolares está en plena producción. Enseguida lo comprobamos aquí en Andalucía directo. Mis padres, su primera cita fue allí y lo recuerdan con mucha pena que ahora cierre. Porque ha sido, vamos, yo creo que es algo histórico aquí en Tomare. Y esto ha sido una distracción para el verano cuando no estamos en la playa única. El mismo sentimiento es de un dolor muy profundo. Principalmente yo, principalmente toda mi familia, la tristeza de haber cerrado. El 35 milímetros desapareció, pero Rafael mantiene sus máquinas intactas. Echamos la vista atrás del cine de verano de Tomares y lo vemos dentro de un ratito, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Y hablando del cine, nos vamos con uno grande de Andalucía. Un actor andaluz que presume y mucho de ser hijo predirecto de esta tierra. Ahí estamos en directo, Cristina Aguil ya con él. Muy cerquita, muy cerquita lo tenemos ahora mismo, Paz, afortunados. Nosotros, oye, de asistir a este estreno del tercer musical de nuestro embajador de nuestra tierra, Antonio Bandera. Ojo, porque ahora mismo lo que estamos asistiendo, precisamente, pues como nos gusta a nosotros, Paz, colarnos en este fotocall, ahí tienes a parte del elenco de este tercer musical de Tocando Nuestra Canción. Y vamos a robar a Antonio Bandera, ya faltaría más. Vamos a ir para él. ¿Qué tal, chicos? Estamos, además, con la protagonista, María. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, Málaga, a tu tierra. Mi tierra, bienvenida por segunda vez, sí. Por segunda vez. Antonio, por favor, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, fenomenal. Es una mentira como Málaga te está recibiendo hoy para estrenar. Sí, con mucho calor. Ha variado el tiempo con mucho calor, pero ese calor espero que también se traslade a la sala. Después, dentro de tres o cuatro horas, esto tiene que estar muy calentito. Ojo, porque hemos estrenado muy pronto el bochorno, ¿eh? Sí, pero ha sido el primer día, en realidad. Bueno, ¿y qué tantos más? No, veníamos muy bien, ¿verdad? Veníamos muy bien, ahora dentro del teatro está muy bien. Por eso la gente tiene que venir al teatro, porque dentro del teatro está fresquito, se pasa muy bien. Miquel, por favor. Miquel Fernández. ¿Qué tal? Que nos dé presentado, ¿qué tal? Buenas tardes. Son los dos protagonistas de este último musical de Antonio Banderas. Antonio, que me han dicho que es amor y humor en los tiempos que corren. Ojo, ahí es nada. Sí, y hay más cosas. Pero sí, básicamente es humor y una relación romántica muy hermosa, en un contexto, además, muy interesante. Casi es un homenaje a unas ciertas películas de las que ya le hemos perdido la pista, pero que a mí, a la gente de mi generación se quedaron ahí metidas, ¿no? Irma la Dulce, el apartamento. Ese tipo de escritores norteamericanos que hicieron dos décadas probablemente las más gloriosas de la comedia romántica norteamericana. Nos va a sorprender, nos va a emocionar. Sí, sí. Y hemos tenido la experiencia ya cuando hemos enseñado el show con público, aunque hoy es el estreno, ya hemos tenido la experiencia de tener el teatro casi lleno, de que la gente se emociona, efectivamente, con la historia de amor y se ríen mucho, sobre todo eso. Ojo, porque María está encantada también, evidentemente. Cuando Antonio te dijo, vente, que te quiero de protagonista, no te lo pensé. Le dije que no, imagínate. No, feliz, claro, feliz de repetir. Estuvimos aquí con Company y la experiencia fue tan maravillosa que cuando me lo dijo, no me lo pensé. Aquí estoy, feliz de la vida. Además, como dice Antonio, es un musical muy divertido, nosotros lo pasamos muy bien. Y yo creo que es eso, como nosotros lo pasamos tan bien, creo que por eso yo creo que se contagia el público. Oye, pero habrá anécdotas graciosas también, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esos ensayos, Miquel? Han pasado muchas cosas, no sé. Yo soy fatal siempre para contar anécdotas, pero lo que te puedo decir es que el proceso ha sido duro, trabajoso, pero muy, muy gratificante y muy bonito a la vez, porque tener a Antonio como director y tener a María como compañera es de lo mejor que te puede pasar. Y es muy bonito porque... Son los ensayos también, nos reímos mucho. No, nos reímos muchísimo. Bueno, una arriesgada también la puesta en escena. Me han dicho, estamos por todo lo alto, Antonio. Bueno, no abandonando, digamos, la disciplina teatral clásica. Sí que es cierto que dejamos que penetren las nuevas tecnologías, pero lo hacemos tratando de domarlas, de domesticarlas y de meterlas dentro del espacio teatral, que es un espacio muy mágico, lo ha sido durante 3.000 años y no queremos cambiar eso. Yo estoy a favor de las tecnologías, naturalmente, pero también tiene muchísimos peligros. Y tiene muchos peligros en nuestra profesión, en el mundo del cine y de la televisión, donde de repente se pueden hacer cosas increíbles y se van a poder hacer más en el futuro, donde no está la verdad completamente asegurada. En el teatro sí. En el teatro la verdad sí está asegurada porque son los actores y el público y no hay nada en medio. Aquí se canta además en directo, la orquesta está en directo. Desde los inicios del Teatro del Sojo nosotros agarramos ese compromiso y no lo vamos a soltar. De hacer los musicales, sí, pero como creemos que se deben de hacer. Y con la palabra teatro, muy grande, siempre delante del musical. Antonio, yo no me quiero ir sin que le mandéis todos un beso enorme. Andalucía, tu tierra te está viendo ahora mismo. Estamos en Andalucía, directo Canansur. Todo puesto a la cámara, porque hay que venir a ver tu musical, a ver, a ver. Además lo tiene muy fácil ya, claro. Venirse para Málaga al Teatro del Sojo a ver un musical tiene que ser parte de la rutina de los andaluces todos los años, porque además les aseguramos eso todos los años. Os esperamos, os esperamos a todos y que vengáis y disfrutéis tanto como nos vemos nosotros. Pues nada, junio y julio, dos meses tenéis para venir, así que todos para acá. 150 minutos además de risas aseguradas, de emoción asegurada y ese beso de Antonio Banderas. Olé, gracias. Yo me quedo aquí con ellos, para enseguida volvemos. Enseguida volvemos, muchas gracias. Nos ha recibido Antonio Banderas como siempre, que le llamamos, él está ahí y rodeado de ese elenco de actores. Y en Jaén estamos en directo con el de la oveja, ya se te va a quedar, el del carnero, el hoy moreno. La que ha liado. Tengo que aclarar muchas cosas acerca de la oveja que le llama a la gente, pero no era un carnero como la copa de un pino, que tenía un cuerno, que no lo sacaba a la cámara, pero un cuerno así de grande. Luego lo explico, vámonos al platito, uno nada más, vámonos al platito que vamos a preparar hoy un plato tradicional del que nos gusta a nosotros y qué platito vamos a hacer, José. Hoy vamos a hacer unas patatas guisadas, ¿sabes? Al regina. Al regina. Bueno, y unas patatas guisadas además con su choricillo, ¿no? Choricito y bacalao. Y mira qué más ingredientes tenemos por aquí, cuéntamelo, José. Pues mira, aquí tenemos un poquito de ajo, chorizo, cebolla, bacalao, pimiento rojo, guindilla, pimiento verde, un poquito de colorante, tomate, pimentón dulce, una ñora, orégano. Ahí tenemos también un poquito de... Cuéntame, cuéntame. De comino, pimienta negra en grano, laurel, tomillo y guisante. Yo te ayudaría con las especies, pero es que yo del tema especies lo controlo más bien poquillo, José. El primer pasito, ¿cuál sería? El primer pasito sería, vamos a encender. Encender un poquito esto, que tampoco te creas que hace mucha falta que lo encendamos. Yo creo que sería. Tenemos por ahí, muy bien, perfecto. Y echaríamos... Echaríamos un poquito de ajo. Un poquito de ajo. Ahí, ahí, ahí. Se va a ir haciendo. Pinto de cebolla. Cebollita. Pues Paja, aquí nos quedamos elaborando el sofrito, la base de nuestras patatas guisadas. Buenísimo, ¿eh? Qué bueno. Oye, pues enseguida vamos a recordar ese momento que se ha viralizado por todo el país y por el mundo, ¿eh? El momento oveja de Loy Moreno. ¿Lo tenemos para recordarlo ahora o después, compañeros? No, después. Vale. Bueno, pues no te vamos a ridiculizar más. Ah, ¿lo tenemos? Venga, pues vamos a recordarlo y luego volvemos con la historia. Con la historia. Pero, mira qué guay. Ay, mira. Qué duchaste. Ay, mira, mira, mira. Es que me va a invertir. Ay, ya dale cojones. Mira. Ay, no, 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 no. Yo no estoy enseñando. Bueno, eso, tiene una historia detrás, ¿eh? Obviamente que este vídeo se ha hecho viral, tiene más de un millón y medio de reproducciones en redes sociales y casi toda la prensa nacional se ha hecho eco de la espantada de Loí Moreno. En unos minutos lo vamos a recordar y hablaremos con él, pero quiero hablarles de cine, porque ha desaparecido el último cine de verano de Tomares en Sevilla, un oasis en las tórridas noches veraniegas del aljarafe sevillano. Un negocio familiar con 59 años de trayectoria que el temporal Bernat le dio la puntilla. Los vecinos de Tomares aseguran que lo echarán mucho de menos y nosotros, por supuesto que también. Del 35 milímetros a la era digital, Rafael representa una vida dedicada al cine. El cine de Tomares empezó por el año 57, que mi padre puso el cine de invierno. Después de que su padre pusiera ese cine, ¿en qué año lo cogió usted? El cine de verano. Yo sé que mi padre me dijo a mí, cuando yo cumplo los 18 años, me dijo, Rafael, yo sé que tú ya has cumplido la edad que tienes y yo estoy convencido que tú eres capaz y lo vas a llevar bien los cines. Y yo con 18 años pues ya empiezo a llevar todo el tema del cine. Si no se hubiera caído por el temporal de octubre la pantalla, ¿esto podría estar funcionando hoy? Si la pantalla de nosotros, si esa pantalla nuestra que era el cimbro, o sea, el buque insignia nuestro de la familia, la pantalla de 72 metros cuadrados. Si hubiese estado la pantalla ahí, cosa que ahora mismo no la estoy viendo, por lo digo, si hubiese estado la pantalla, yo sí te aseguro que nosotros este año lo hubiéramos seguido. Yo conozco el cine de Rafael Cancino desde que era chica, porque antes también vivíamos cerca del cine. Y esto ha sido una distracción para el verano cuando no estamos en la playa única. ¿Y cómo era esto? ¿Cómo es esto que hoy ya vemos como un solar? ¿Qué había aquí? Pues esto es una pena, esto estaba todo lleno de butacas, de hierro, y luego lo mejor era el amigú y las mesitas que te podías sentar, tomarte un montadito, una bebida, lo que quieras, y era muy agradable. Bienvenido a la cabina del Cinema Tomaré. Subemos ustedes cuando queráis. Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vengo, que me enseñes las máquinas. Esta máquina es la primera máquina del cine de invierno. Esta tiene 66 años. ¿Y esta de aquí? Y esta, pues, mi padre la compró a los 8 o 9 años, compró otro para tomar con objetos de no tener que cortar, porque, claro, la película se podía dar estos rollos de 40 minutos, pero a los 40 minutos había que parar. Solución para no tener que parar. Se compran dos protectores. ¿Qué le has pedido? Pues le he pedido un trocito de película, porque me estaba comentando que hasta el 2015, esto es lo que se venía poniendo aquí en el cine, luego ya vino el digital, pero esto es historia de aquí del cine de Rafael. Eso es lo que era antes, el 35 milímetros, el cine de 35 milímetros. Ya desde el 2015, lo que hacemos nosotros, la familia, es alquilar un proyecto digital, y entonces ya cogemos, lo instalamos en la cabina, y entonces el digital es ya esto nada. Desde antes de la era digital, muchos son los vecinos que disfrutaron y que lo echarán de menos. Vamos, incluso mis padres, su primera cita fue allí, y lo conocen como si fuera algo muy bonito, un sitio nostálgico de toda la vida, y me da muchísima pena. El Rajolito es un amigo mío, y todo sucio y todo. ¿Una pena? Me da pena, me da pena. Era el único pueblo, creo que, de esta parte de la comarca que quedaba. Llevan muchos años y la verdad que no hemos quedado. Nos acercamos a la puerta que cierra definitivamente este cine. ¿Qué sentimiento le recorre el cuerpo? Hombre, el mismo el sentimiento es de un dolor muy profundo, principalmente yo, principalmente toda mi familia, la tristeza de haber cerrado el cine verano, después de 59 años, y claro, pues, muy triste. La familia hemos cumplido, y principalmente yo he cumplido. Y yo entonces me corto la coleta, como hacen los buenos toreros, me corto la coleta, y hasta aquí he llegado. Qué maravilla, qué historia, ¿eh? Y cuántas noches hemos estado en ese cine de verano de la mano de la familia Cansino. Bueno, a lo mejor, quién sabe, ¿no? En un futuro, algún hijo, no sé, a ver qué pasa. ¿Sabían que la mayoría de los uniformes escolares de España y de media Europa se hacen en Andalucía? Lo hace una empresa textil de Ayamonte, donde hoy hemos estado. Llevan 46 años haciéndolos y durante los meses de verano están a pleno rendimiento. Hoy lo hemos comprobado. Mientras los pequeños de la casa están a punto de colgar sus uniformes y empezar sus vacaciones, esta empresa de Ayamonte está a pleno rendimiento. Ahora nos llegan los pedidos, creando nuevos diseños, en fin, todo preparado para que los niños tengan sus uniformes el 1 de septiembre. Esta tapeta es de 4 centímetros, con lo cual el centro del botón tiene que ir a 2. Amador, aquí lleváis muchísimos años que hacéis el proceso de principio a fin. Completo, el proceso completo. Nosotros hemos proceso completo desde el diseño, patronaje, extendido, el corte. Ahora se incorporan también muchos trabajadores como tú, de práctica. Sí. Estás en la zona de patronaje. ¿Cómo se te da esto? Bueno, aprendiendo. ¿Cuántos patrones de uniformes has hecho ya? Bueno, algunos, con ayuda. Todos los años intentamos reinventarnos. Ahora mismo tenemos un colegio internacional de Alemania. Seguimos trabajando con colegios andaluces. Intentamos meter diferentes tipos de materiales, materiales reciclados, de fibra de coco, de plástico. ¿De qué te encargas tú, Fran? Pues yo estoy ahora mismo en la máquina de corte. Mi compañero me extiende el tejido y yo me dedico a cortarlo. Lo clasifico por talla, lo pongo en la mesita y mis compañeras lo recogen. A una estantería y después al taller. Este que estamos haciendo ahora mismo son salesianos. Esto ya es cosa y cantar, ¿o no? Sí, cosa y cantar. Esto ya para mí es cosa y cantar como siempre, vamos. Ya son, pues en el sexto llevo ya casi más de casi 40 años. Así que empecé con 13 y no te voy a decir los que tengo, pero te puedes imaginar. Tres pales para Canarias y cuatro para Francia, Fran. Lorena, ¿y tantísimos uniformes a dónde vamos? Pues a colegios de toda España y de la Unión Europea como Francia, Italia, Alemania, Portugal, Suecia... Vamos, que no dejáis de crecer. No paramos de crecer. Estamos siempre invirtiendo en tecnología, en innovación. De hecho, recientemente nos han otorgado el Premio de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad. Y aparte tenemos el prestigioso sello EMAS de gestión medioambiental, que es a nivel europeo. Y somos la única empresa en España, la única empresa textil certificada con EMAS. Con más de 40 años de trayectoria, esta empresa yamontina ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos... ...y creciendo hasta el punto de convertirse, por la calidad de sus tejidos y por su innovación... ...en referentes del textil a nivel europeo. ¡Qué maravilla! Excelencia andaluza desde Ayamonte a media Europa con estos uniformes. Y en Sevilla seguimos divirtiéndonos en agua mágica. A ver dónde se ha ido ahora Teresa o con quién se ha encontrado. A ver, a ver... ¡Qué chapuzo más bueno! Ahora mismo Teresa está en el arrecife tirándose por aquí. ¡Uy, qué cambiada la voz! Madre mía, sinceramente estamos en el arrecife y en la playa Quetzal. Así que yo no soy Teresa, soy Antonio. ¡Ya te veía! Pero el micrófono aquí lo tengo, a ver si se tira. ¡Cariño! ¡Venga, cariño mío! ¡Oh, toqué! ¡Oy, madre mía! ¡Venga, hoy! ¡El zupidazo que ha venido! ¡Bomba! ¡Venga, cariño! En el arrecife ya nadando. ¡Qué tal, cariño! ¡Uy, qué chapuzón me acabo de dar! ¡Uy, qué bien! ¡Qué gracia, eh! Aquí estamos. Te estaba sujetando me quiero. Muchas gracias, cariño. No me resistía. Vente conmigo y le echamos. Antonio, muchas gracias. Aquí hay, ¿eh? Porque ha hecho los de enredados. Sí, venga, Carlos. Digo, ya que en Sevilla hay una playa la madre bonita, la Quetzal. Por lo mismo acá. ¿Ha visto cómo lo han engañado, no? Mi compañero de enredados. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! Que nada, están por aquí. ¡Qué engañado de lo lindo! Sí, están por aquí. Sí, sí, están los... Bueno, aquí el piscito. La arena está muy conseguida, ¿eh? Oye, que estáis grabando por aquí, ¿no? Sí, estábamos grabando por nuestro programa. Que mira... ¡Ay, mira qué bien está ahí! ¿Quién no sabía dónde estábamos de esto, Barragán? ¿Qué dice? Mira dónde estaba. Pues está de vacaciones. De vacaciones, ¿no, Modesto? ¡Ay, qué bien te la ha montado, eh! Barragán, ¿qué pasa? Estamos pasando un poquillo de calor. ¿Pasando un poquillo de calor? Pero ahora nos bañamos, ¿no? Bueno, pues esto ahora nos bañamos. Un poquillo, un poquillo. ¡Un poquillo! ¡Ay, qué calladito te lo tenía, eh! Tiene que hablar ubriqueño. ¿Qué pasa? Dice para que tiene que hablar en ubriqueño, hombre. Eso es verdad, eso es verdad. Aquí estamos pasando un poquillo de... Todos los compañeros de enredados. Sí, lo digo, disfrutando aquí, ondita. Un aventurado más. Que no falte, ¿no? Que no falte. Y bueno, pues hoy en vez de al pisito os voy a invitar a que os vengáis conmigo a la playa de Ola. ¡Venga de Ola! ¡Habéis vuestras las olas y todo! ¡Vantaría más, hombre! Vamos poquito a poco, vamos a hacer una entrada triunfal, porque esto requiere tener una entrada en condiciones. Poco a poco, señores, poco a poco. Pero esto, ¿cuántas olas tiene? Y esto tiene unas cuantas, por lo menos dos o tres, ¿no? ¿Cuántos metros? ¿Pases surf? Lo que te digo, ¿cuánto tiempo? Esto es como el Caribe. La ola está súper transparente, súper blanca. Esto es Sevilla, cariño. La arena es para rayado. Esto es como Cavi. Esto está guay. El Hawái de Andalucía. Además, oye, os habéis tirado también de las atracciones de Isla Magica. Yo me he tirado en el jaguar y el miedo mío ha sido darme un chungo, pero no me ha dado un chungo. No ha chillado nada, no ha chillado, ha chillado. Es que para entrar aquí tiene que sacar la entrada combinada y ya el día de experiencia es maravillosa. ¿Nos vamos a la playa de Ola? ¡Venga, vámonos! Cuidado, esos auriculares. Otro remojón, otro remojón. Hoy Teresa, vamos, calor no va a pasar. Qué bueno, qué bien se lo pasan, por favor. Qué ganitas. Teníamos de ver estas imágenes de este escándulo. Si es que las altas temperaturas continúan, ¿eh? El fin de semana, eso sí, va a refrescar un poquito, incluso en algunos puntos va a llover. Bueno, continuaremos en este programa hablándoles del tiempo y también de asuntos como este que van a ver. Antes los recordábamos. La famosa espantada de Loy Moreno en Sierra de Cacerla cuando se disponía a hacer la ronda del tiempo. ¿Qué ha pasado con este vídeo? Vean estas imágenes. ¿Qué no te ha enseñado? Se ha hecho viral, ahí lo tienen, más de un millón y medio de visualizaciones en Twitter y miren los medios de comunicación con grandes titulares dedicados a nuestro reportero más valiente. En unos minutos estaremos con él y les vamos a contar la historia de cómo sucedió todo. ¡Ay, ay, ay, mamá mía! Y las flores me voy a poner estas, ¿eh? Para los claveles rojos, ¿no? Exacto, sí. Vale, pues venme dando horquillitas. La Feria de Marbella para nosotros es la fecha del año más importante. Yo nací además en feria, el día de San Antonio que aquí era feria. Marbella, 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 vamos los viejos para Marbella. En Marbella, mi novia. Juntillitas, pataditas a los pobres, caramares. Todo está puesto con casetas de las hermandades. Que vengan a Marbella a disfrutar de su feria y a disfrutar de su clima. Soy de Barcelona, pero vivo aquí en los inviernos y me encanta eso, porque mi madre era de Cádiz. Una Feria de Marbella que empieza por todos los altos y en la que también conocemos a esos mayores que han sido coronados reyes y reinas de las fiestas. Enseguida disfrutamos de la Feria de Marbella, ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Muy buenas tardes de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas a Andalucía Directo en este día en el que todavía tenemos que contarles muchas cosas. Por ejemplo, este momento, recordarlo, lo hemos visto antes, pero es que nos cansamos de reírnos. Ahí fue, el martes pasado. ¿Qué luchaste? En la iruela. ¡Ay! Nuestro querido Eloy Moreno se disponía a hacer la ronda del tiempo cuando se vio amenazado por este animalito, carnero, oveja, han hablado de la cabra Asunción, en fin, vigilando todo tipo de nombres, porque ha tenido más de un millón y medio de reproducciones en redes sociales y también en la prensa nacional. Pero es que la cosa no ha quedado ahí, vean. Con los animalillos, criándolos, criándolos, ¿no? Bueno, pues vamos a darle de comer. Hemos sabido que la famosa oveja realmente no quería hacerle daño a Eloy. Quería saludarlo, hacerle un cariñito, porque lo están viendo. Esta misma ovejita fue alimentada con esos liberones hace exactamente un año. ¡Ay, Eloy Moreno! Que es que ese carnero no te había olvidado, es lo que pasaba. ¿Que no? Tú sigue insistiendo. No, que no, que no era una oveja, que no era una oveja, que era un carnero. Si es que no lo voy a poder contar más ya en todos lados, que era un carnero. Lo que pasa es que el objetivo de la cámara no sacaba el, a ver, sí, el cuernecillo. No hay tampoco que tuviera un cuerno como un dinoselonte aquí. No, tenía un cuerno chiquitillo que empezó como rozando así con cariño. Y empezó pum, pum. Pero claro, yo me confié. ¿Tú sentías algo? Digo qué bonito que está aquí. Luego ya empezó, claro, ya empezó pum, pum. Más fuertecillo ya fue cuando yo me levanté y salí corriendo. Y en pantalón corto. Lo que más duele, compañera, es que, lo que más, también, lo que más duele es que ese corderillo, yo lo había conocido de chiquitillo, que habéis visto las imágenes. Es decir, había una relación, sé que hacía tiempo que no nos veíamos, pero había un cierto cariño, había una relación ahí de pequeñito, yo mayor viéndolo. Entonces cuando yo lo vi me dio alegría, pero fíjate la reacción que tuvo. Yo creo que fue el color de la arcachofa del micro, que era verde. Él vino, vio que no se lo podía comer y dijo, que no voy a poder comer, pues ahora te vas a enterar. Y empezó con el pum, pum, pum. Nada que se ha hecho virar el momento. Vamos a tener que hacer una canción de esto y todo, lo de la ovejita, que cómo va la ovejita. Oye, Eloy. Con la ía, con la ía. ¿Y tú te esperabas todo esto? Porque vemos que ha habido mucha repercusión. ¿Cuántas menciones has tenido en redes sociales? Pues que no sé cómo, no sé qué decirte porque creo que es más al programa quien mencionan en lo que es redes sociales, como menciones y todo eso, pero medios de comunicación increíbles. Hoy esta misma mañana me he levantado, digo, venga, voy a mirar lo de la ovejilla, a ver cómo va. Y de repente me encuentro en el diario de Navarra, diario de Navarra, reportero Eloy Moreno se hace virar. Digo, ¿qué le importará a la gente de Navarra que yo haya corrido delante de una oveja? Luego veo el mundo, el público, el ABC, luego influencers de todos lados. ¿Qué te cuento? Si es que ha sido desorbitado, desorbitado. Pero oye, muy divertido, que a nosotros nos encanta y a mí cada vez que lo ponéis pues me entra la risilla, la risilla. Bueno, tendremos que volver, tendremos que volver al lugar de los hechos para que te reconcilies con ese carnero que... Pero yo lejos, no, 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 yo de ahí lejos, me pone ahí, le hace unas colas, yo le hago un leído de lejos y ya veremos la reconciliación. Bueno, pues ahí te dejamos, ha sido impresionante la respuesta de los medios de comunicación, de los compañeros, pero todos con mucho cariño, eso sí, y por supuesto con nuestro cariño a los animales, en este caso a ese carnerito. Bueno, gracias Eloy, vamos a hablar desde el tiempo, 30 grados marcaban los termómetros a las 9 de la mañana de hoy en Almería y durante el día han seguido subiendo, se esperan hasta 37 grados en el poniente. La noche también ha sido complicada, mucho calor que ha obligado a activar avisos por altas temperaturas en muchos puntos de Andalucía. Los repasamos en el tiempo. Vamos a tener predominio de cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales y tormentas a partir de mediodía en la mitad occidental, cambio total en el tiempo. Polvo en suspensión sin descartar que se produzcan depósitos de barro, las temperaturas mínimas van a subir en el extremo oriental y bajarán en la mitad occidental y sin cambios en el resto. Más y más en defenso generalizado, notable sobre todo en la vertiente atlántica. Bueno, empezamos en Granada. Mónica Martínez, ¿cómo se presenta el viernes? Pues el viernes vamos a tener también mucho calor, pero con una ligera bajada de las temperaturas, como tú muy bien estabas diciendo ahora mismo. De hecho, esta mañana, como anunciamos ayer, ha llovido un poquito, pero ya no esperamos que vuelva a llover hasta mínimo el sábado. La temperatura mañana máxima va a ser de 34-35 grados, la mínima en turno a 16-18. Va a ser una jornada con nubes, con sol, con posibles chubascos en el norte, sobre todo en nuestra provincia, con máximas allí de 36 y en nuestra costa tropical, con máximas de 27. Muy buenas tardes a todos. Un besito grande. Mónica Martínez, desde Granada. Mar Gutiérrez, que ha pasado calor hoy seguro. Mar. Pues muchísimo calor el que estamos teniendo en la provincia de Almería, sobre todo en la zona de Almería, capital y poniente, aunque también en el interior. De hecho, aquí estamos con la botellita de agua. Seguimos en aviso amarillo por altas temperaturas. Aviso amarillo por fenómenos costeros, viento que es todavía más cálido todavía, que otorga más fuego a la jornada de hoy, que nos recuerda a una jornada típica del mes de agosto, no del mes de junio. Y mañana, aunque bajo un poquito el termómetro, poco, o sea que el alivio no va a ser tan grande como nos pensábamos. Tendremos en torno a 31 grados de máxima, unas mínimas de 24. Hoy hemos tenido mínimas hasta de 26 grados, o sea, horroroso. Noche tropical también la que nos espera, aunque eso, distiende un poquito la temperatura, pero en el interior también van a seguir en torno a unos 33-34 grados. Cielos con nubes y claros, como hoy, así un poco nuboso. O sea, que en definitiva, mucho, mucho calor. Y hay que hidratarse con esa botellita de agua que nunca falte en días como el de hoy. Vamos a Huelva. Parece que va a cambiar el tiempo, Lorena Caballero. Y qué bien te veo por ahí. ¡Ay, lo voy a desvelar, lo voy a desvelar enseguida! Te voy a contar primero el tiempo porque la verdad es que hoy, bueno, tenemos esa calima, es verdad que hace calor, pero mañana, oye, Paz, no va a tener nada que ver, ¿eh? Porque esos termómetros van a bajar bastante. Estamos hablando de 8 graditos. Esas máximas que van a bajar y sé que van a quedar en torno a los 24-26 de máxima en zonas del interior. Una mínima en torno a los 17, que también bajarán en zonas del interior hasta los 15-16. Ojo a esos vientos porque seguirán soplando. De hecho, hoy, por ese incendio forestal en Valverde, bueno, pues ha dificultado un poco esas labores de extinción que, afortunadamente, ya se da por controlado. Vamos a seguir con ese viento para mañana y aparecerán algunas nubes, sobre todo en la zona del litoral, también en la capital. Y puede dejarnos algunos chubajos a partir del mediodía, pero ojo porque será más barro que otra cosa. Y, por cierto, que estoy estupendamente... A esta hora de la tarde se viene muy bien, ¿eh? Con este calor porque estoy navegando por un velero. Un velero que, por cierto, ¿sabes de quién es? Ah, pues no sé. Es de un compañero nuestro, muy querido, de la casa de aquí, de Canal Sur. Conocidísimo por todos ustedes que nos están viendo, pero no lo voy a desvelar todavía. Enseguida te cuento y, además, que tiene un proyecto personal apasionante que tiene que ver con esto, con este velero. Ay, venga, pues deseando conocer ese proyecto y a ese personaje. Enseguida lo desvelamos. Gracias, Lorena. Por cierto, que se ha controlado en el incendio de Valverde del Camino y eso nos alegra, como decíamos. En Málaga, Cristina Aguil, cuéntanos. Bueno, pocos cambios en la provincia de Málaga en cuanto a las temperaturas. Paz, de hecho, y muy a nuestro pesar. Ya hemos inaugurado, como ha dicho bien nuestro Antonio Bandera, ese bochorno, esa sensación de calor, esa humedad que parece que nos va a acompañar durante varios días. De momento, mañana, pues misma tónica amaneceremos con brumas matinales que van a mantener nublados los cielos durante todo el día. Temperaturas que siguen subiendo un poquito más. Máximas que ya van a superar los 30 grados. Se van a quedar en torno a los 31, 32 grados y mínimas, que también van a subir un poquito. Inauguramos también, oye, las noches tropicales. Todo el calor para acá, para nosotros. Noches tropicales con 23 grados. 23 grados. Bueno, no está nada mal para lo que hemos pasado por aquí también, de estos días atrás. Gracias, Cristina. De Málaga, Cádiz. Marina Romero, cuéntanos. Pues ya se está poniendo el día algo tonto aquí en la provincia de Cádiz. Mañana nos espera un viernes bastante gris. Incluso podría caer algún chubasco ocasional o tormenta incluso a partir del mediodía. Hay que tener en cuenta que si llueve puede caer barro, porque vamos a volver a tener este polvo en suspensiones del ambiente que hemos tenido en las últimas jornadas. El viento va a cambiar de sur a poniente. Va a ser fresquito. Y ese fresquito se va a notar también en las temperaturas. Y van a bajar, sobre todo, bastante las máximas. Vamos a tener 20 grados de mínima y alrededor de solo 23 de máxima, solo 3 graditos de diferencia entre la mínima y la máxima, para mañana aquí en la capital gaditana. Gracias, Marina Romero. Así está el tiempo en la provincia de Cádiz, en Sevilla. Teresa Núñez, no me digas que hoy estás pasando calor, porque no te creería en ningún momento. No, no, yo estoy pasando un fresquito maravilloso, pero creo que el resto de los mortales que viven en Sevilla se están asando literalmente, porque vamos a pasar, eso sí, de los 38 grados que hace hoy de máxima en la provincia, y además también el aviso amarillo por altas temperaturas en la campiña, en cuestión de horas, a un mercurio que va a caer casi 10 grados en la máxima. Y ojo, porque mañana además llegan también precipitaciones. Será a partir de las 6 de la mañana y a partir de las 6 de la tarde. Cuando llueve seguro 100% es el próximo sábado, que ya hay un casi 100, 90% de probabilidades. Así que como te digo, mañana colchita, manga larga, y también el paraguas por si las moscas, porque las máximas van a ser de 28 grados, las mínimas se quedan en 19. Y si alguien está pensando ahora mismo en su casa, oye, pero ¿dónde está Juan el becario? Ese muchacho que le ha ganado a Teresa tirándose, Juan el becario 1, Teresa 0, Juan, que se estaba echando una siesta, que lo tengo reventadito al pobre, ¿verdad? Me tienes muerto, me tienes muerto, Teresa. Todavía queda lo mejor. ¿Estás preparado? Yo creo que sí, vamos a ver qué pasa. Hay otra y va a ser su premio de fin de práctica, pero quédate, estate pendiente. Lo voy a tirar todavía de algo más harto. ¡Oh, madre mía, qué peligroso! Esa Teresa, yo no sé dónde vamos a ir. ¡Quédate, Juan, quédate! ¡Quédate! Vénganse de práctica, hombre, vénganse de práctica. Que las noches te intitúes... Me lo llevo, ¿eh? Me lo llevo. Que nos vamos desde Sevilla a Córdoba, Carmen Ramos, el tiempo. Ahí estamos. La solución en Córdoba hoy es buscarse una buena sombra o quedarse en casa fresquitos, bien hidratados. Que no nos falte de nada, porque hoy el aviso amarillo y naranja está prevaleciendo en toda la provincia y también en la capital mañana. Es cierto que esas temperaturas van a bajar. Las máximas se van a situar en 32 grados. No está nada mal y las mínimas en 17. Y hay posibilidad de lluvia. Así que nada, el regalito que nos han hecho hoy, unos caramelitos para hacer más llevadero, más llevadera, mejor dicho, esta jornada calurosísima en Córdoba. Gracias, Carmen Ramos. Bueno, terminamos esta ronda con Jaén, Eloy Moreno. ¿Qué tienes que contarnos? Mira qué bien, también rodeado de agüita. Bueno, a ver si nos da algo de frescor, porque el aviso amarillo está apretando fuerte aquí en la provincia de Jaén. Mañana, afortunadamente, bajan las temperaturas y nos quedamos con unas máximas de unos 33, 32 graditos que, desde luego, se dan besados para Santana. Hay unas mínimas que se van a quedar en torno a los 20. Desaparece la probabilidad de lluvia y los cielos se mantendrán entrecubiertos y despejados. Gracias, Eloy Moreno. Continuamos en Andalucía Directo y vamos a hablarles de algo que tenemos preparado desde hace un tiempo. Es la historia de un chaval de 20 años que estudia farmacia, pero ya ha sacado su primera línea de camisetas y ropa de baño. Este joven sevillano, de dos hermanas concretamente, dice que el futuro no lo tiene claro, pero por emprendimiento y ganas, no será. José Luis deja a un lado sus apuntes de farmacia y se pone a trabajar en los diseños de su primera línea de ropa. Hoy conocemos la historia de este joven emprendedor. Que se vea solo la camiseta, la sin modelo. Sí, la red está así. Y le das y sale eso. Te veo entre bocetos y diseños. ¿Cuál es el proyecto que tienes entre manos? Pues mira, estamos en un proyecto de una nueva línea de ropa dedicado a niños y niñas. Aquí es donde trabajas. Sí, sí, aquí yo realizo los bocetos a mano y Marga se encarga un poco de meterlos en el ordenador e implantarlos digitalmente. ¿Tú cuántos años tienes? Yo 20. ¿Y cómo te decides eso de emprender en el mundo de la moda? Pues de una forma va a estar 30 años porque yo siempre he tenido muy claro que quería estudiar farmacia, de hecho estoy estudiando farmacia, y pues desde hace un par de años le llevo diciendo a mi madre que quería sacar una línea de ropa de moda joven y le he estado dando la lata bastante hasta que este año por fin se ha decidido, me ha dado la oportunidad, me está ayudando. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? José, mira, veis, cariño. Mira, te estoy eligiendo las telas para la temporada que viene. ¿Qué te parece? Qué bonito. Él se lanza al mundo de la moda porque soy de una familia con tradición textil. Sí, yo llevo ya 30 años en este negocio, me ha visto desde muy pequeño, trabajando aquí todos los días, luchando, montando una empresa. También ha visto a sus abuelos que empezaron con el negocio de los trajes de flamenca. Es que José le iba a continuar la profesión de ambos padres, ¿no? Porque sigue la tuya con la moda y también de su padre con farmacia, que es lo que está estudiando. Sí, su padre es farmacéutico y lo tenía claro desde pequeño, que quería estudiar farmacia o dedicarse a la empresa. Tu primera línea de ropa y ya la venta. ¿Qué se siente? Pues muy nervioso al principio y poco a poco, pues, gracias a Dios, las ventas van aumentando y vendemos sobre todo en los entiendos online. Modelos, amigos y trabajáis casi juntos, ¿no? Y compañeros también de universidad. Y la madre mirando orgullosa. Sí, la verdad que estoy contenta porque está trabajando mucho, está compaginando los estudios con el trabajo desde septiembre. Yo le puedo dar ideas, pero las ideas que yo tengo no tienen nada que ver con la gente de 20 años. Yo lo dejo que él haga lo que le gusta, porque seguramente la que me equivoco soy yo. ¿Dónde vamos ahora, José Luis? A la universidad, que tengo clases. ¿Esto es un no parar? Un no parar. Por la mañana trabajo y por la tarde clases. Manuel, ¿eres uno de sus profesores? Efectivamente, de Antropología de la Salud. ¿Qué te parece que José Luis emprenda con una línea de moda a la vez que estudia la universidad? Me ha resultado muy curioso, pero bueno, yo creo que es fantástico, ¿no? Porque aquí en esta universidad, en Loyola, se potencia mucho el tema del emprendimiento y de la creación, sobre todo de la creatividad, ¿no? ¿Se confunde alguna vez y cambia los apuntes por bocetos de diseños? No, no, no. José es muy responsable y cuando tiene que estar estudiando farmacia, estudia farmacia y cuando tiene que estar con la marca, estar con la marca. Territorio de tu padre. Totalmente. Mi padre lleva trabajando en la farmacia desde hace 30 años y pues yo estoy estudiando farmacia y me quiero dedicar a ello. ¿En un futuro, ¿tú cómo te ves? ¿Como diseñador o como farmacéutico? Pues no lo tengo muy claro, ¿eh? Siempre, siempre trabajando duro, ¿no? Siempre, siempre. Por la mañana trabajando y por la tarde estoy andando. Estos jóvenes andaluces con talento hoy desde Sevilla. Hay muchas ferias y fiestas en marcha en Andalucía. Hoy comienza, por ejemplo, la del puerto de Santa María. Pero vamos a pararnos en la de Marbella que vive su día grande. Es una de las ferias más pintorescas que se celebra en honor a su patrón San Bernabé y lugareños y turistas comparten estos días de fiesta. Ana Dufián ha comprobado el ambiente multicultural que se vive allí en Marbella. Paquita, te caldo y te hago el moño como una castañilla, ¿no? Para luego ponerte la redecilla. Exacto, muy bien. Y las flores me voy a poner estas, ¿eh? Para los clavos de rojo, ¿no? Exacto, sí. Vale, pues venme dando horquillitas. Llevamos muchos años así y vistiéndonos desde chiquitillas que tengo fotos en la Alameda en los caballitos aquellos que nos traían cuando éramos chicos para que nos subiéramos y la foto aquella típica del caballo de cartón. Yo nací además en feria. El día de San Antonio que aquí era feria ahora ya no pilla la feria el día de San Antonio y mi madre estaba, pues según me dice ella montada en un cacharrito de la feria cuando dije yo aquí estoy. Así que nada, muy ferianta, sí. Me ha gustado siempre mucho, la verdad. La feria de Marbella para nosotros es la fecha del año más importante en la que nos vemos todo el pueblo. Veo ya el trajecito colgado que nos vamos para la feria. Pues Fini, ya me he puesto el vestido, ahora si no te importa termine. Qué bonito, qué bonita de queda. Termíname lo de abrocha, por favor. Te ha quedado precioso, ¿eh? Mira, el último toque, el mantón este tan divino que tú te has hecho con estos flecos tan bonitos. Gracias, guapísima. Anda que vas, divina. Bueno, pues ya que vamos dispuestos y preparados te espero en la feria, ¿vale? Dentro de un traje Ahora voy yo para allá. Vale. Marbella, Marbella, vámonos cientos para Marbella. En Marbella, mi novia. Bueno, pues ya estamos llegando a la feria de día que se está inaugurando en estos momentos, están allí las reyes. Por eso también todo esto de aquí. En Marbella, mi novia, me dejas solo, solo, me dejas solo, se me enrollan las piernas, quedan los moros, se me enrollan las piernas, quedan los moros. Muy contenta y muy bien y a pasarlo bien durante toda la semana. Ahí, se la deja colocadita, ¿no? Sí, claro que sí. ¿A cuánto van las flores? A tres euritos. A tres euritos. ¿De dónde es? De Serbia. A la feria de Marbella, preciosa. Esperamos que vengáis porque es una maravilla. Además, hoy acompaña el tiempo. Yo soy de Zamora. Y afincada en Marbella. Y llevo ya 50 años aquí en Marbella. O sea, que ya soy más de aquí que de allí. Con la familia, con los amigos, a no ser ya tuvimos la cena de inauguración. ¿Qué tiene Marbella? Pues para mí, lo más importante que tiene es el clima. Así que invito a todos los andaluces que vengan a Marbella a disfrutar de su feria y a disfrutar de su clima. Todo está puesto con casetas, de las hermandades. Puntillitas, patanitas a los pobres, calamares, tortillas de camarones, paella recién hecha. Paquita, lo que veo es mucha mezcla. Veo las flamencas, la gente de Marbella, los extranjeros, los guiri, que se apuntan a un bombardeo. Bueno, nos puede imaginar cómo lo disfrutan. Más que nosotros muchas veces. En Brasil hay feria, ¿cómo está? Ah, maravilloso, qué linda. ¿Voy de India? ¿De India? Sí. ¿Te gusta un traje de flamenca, bonito? por supuesto, por supuesto, lo amé. Pero qué chilazo, por favor. ¿Habéis visto? Hombre, soy encantada. Soy de Barcelona, pero vivo aquí los inviernos y me encanta el sur porque mi madre era de Cádiz. Me encanta. El sur, Andalucía y los andaluces. ¿Y la Feria de Marbella? Hombre, aquí estoy. Si es que aquí ofrecemos de todo en Marbella no podía ser menos. Bueno, desde Marbella hasta las aguas de Huelva, concretamente en Mazagón me dicen Lorena Caballero ya se puede desvelar. ¿A qué pertenece estas manos de timonel? Esa mano, ¿verdad? Manejando ahí la caña. No sé, ¿qué podrá ser? Yo ya le he dado algunos trucos, ya he dado pista que es un compañero muy querido por todos los andaluces y por esta casa. Su voz. De la radio, de la tele. Lo queremos mucho, de todo un poco porque él es así y claro, tiene un proyecto personal. A ver, vamos a desvelarlo. A ver si mi compañera puede ir un poquito más para arriba, un poquito más para arriba. ¡Hombre! Ahí estamos. Hola. ¿Qué tal Pepe? ¿Qué tal? Pero bueno. Con Pepe da Rosa, que yo me voy a venir para acá. Vamos a sentarnos, Pepe. Qué bueno. Que podamos charlar tranquilito en este velero. él tiene que estar pendiente porque aquí estamos navegando y no se crean, un proyecto personal en el que se embarca nunca mejor dicho y que, bueno, va a estar disponible en YouTube. A mí me parece apasionante. Te tengo que felicitar porque eres muy valiente y además van a poder disfrutar de esas aventuras muy originales. Andalucía de puerto a puerto. Pues mira, se juntan dos pasiones. Las dos cosas que más me gusta a mí hacer en la vida. Una, navegar y la otra, contar cosas. Entonces, yo tenía hace mucho tiempo la idea de recorrer Andalucía. todo el litoral andaluz de puerto en puerto y digo, bueno, ya que lo hago, coño, pues voy a contarlo, ¿no? Y entonces, pues aquí tengo el barco lleno de dispositivos y de cámaras, GoPro. Lo hace todo, pa. Lo hace todo, ¿no? Tú lo haces, tú te lo guises, tú te lo comes. Yo soy el patrón, el productor, el realizador, el montador, el cámara, el técnico de sonido, el técnico de luz. ¡Aburrita! ¡Que va, que va! De hecho, claro, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar esta aventura? Mira, la idea, tú, perdona que yo mire, ¿vale? No, no, no pasa nada, que estás navegando. Estamos navegando, esto es auténtico. La idea es, son como 20 puertos los que hay entre el puerto más occidental de Huelva, que es Sanlúcar de Guadiana, al más oriental de Málaga, que es Caleta de Vélez. Hay 20 puertos ahí. Granada y Almería, no me da tiempo a hacerlos este año, pero los haré el año que viene si Dios quiere. Le he preguntado, Paz, porque claro, él me dice que vive aquí, o sea, que vive aquí, que está viviendo la aventura al completo, que no se piense en que... Solo, Entonces le he dicho... Pero duerme en el barco y todo. Algún día... Sí, sí, duerme en el barco. Duerme en el barco. Duermo en el barco, como en el barco, cocino en el barco. Qué barbaro. Todo. Bueno, hay que decir que en los puertos... Yo le he preguntado, ¿algún día has tenido un percance? ¿Algún día has dicho tengo miedito, Pepe? Sí, sí. Bueno, el primer día tuvimos una... Tuvimos... Yo hablo en plural porque es mi barco y yo. Mi barco se llama Hola Hola, por cierto. Hola, hola. Encallamos en el río Guadiana, bajando desde Sanlúcar de Guadiana, o sea, desde... Sí, Sanlúcar de Guadiana hasta Allamonte. Tuve un pequeño despiste y me salí del canal navegable y... Y se te quedó ahí encallado. Y encallé el barco y tuve que esperar 12 horas a que subiera la marea otra vez. De 12 horas esperando ahí solo tiene... Tiene su aquel, ¿eh? Tiene su aquel. Calma, mucha calma. Tiene, tiene, sí. Bueno, el mar al final para el tiempo y es lo que tiene. ¿Y cuándo se va a ver esto? Descubre también muchas historias personales que a los... Bueno, ¿cuándo se va a ver? Pues él cree que dentro de un mes aproximadamente. No, no, La semana que viene ya pone el primero, ¿no? La semana que viene. Andalucía, puerto a puerto en YouTube, en un canal de YouTube mío, ¿vale? Y esto es un regalo que yo quiero hacer. Ay, que me va a hacer un regalo. Venga. ¿Te aguanto el micro? Venga, sí. Tú estás, tú estás, tú estás acostumbrado. Ay, que me va a hacer un regalo. Qué ilusión. ¿Esto qué es? Bueno, gafas de supermoda. Pepe, por favor. De Andalucía, puerto a puerto. Qué bonito. Por la visita, que os agradezco tanto. Bueno, te guardo unas a tipás también. Venga, venga. Pues mira, me quedo aquí, que por cierto, me ha dicho que quiere que sea... Te queda muy bien. Oye, que chup... Me encanta, me encanta. Muchas gracias. Bueno, él quiere que, porque... ¿Dónde es tu próximo destino? Mi próximo destino es Chipiona. Ah, Chipiona. Buen sitio. Vale. Voy a aprovechar y me voy a hacer un reportajito aquí contigo. nos quedamos navegando, por lo menos yo un ratito, desde Mazagón y vamos a grabar el siguiente capítulo, que próximamente estará en ese canal de YouTube impresionante. Andalucía, de puerto a puerto con Pepe da Rosa. Pues ahí queda ese proyecto. Esperemos que... No, de la caballero de Andalucía. ...que llegue a buen puerto, nunca mejor dicho, en ese proyecto que nos ha presentado hoy Pepe da Rosa. Y desde Huelva de Nueva Sevilla con esa Teresa Valiente que no sabemos qué está haciendo ahora. Cualquiera sabe. ¡Oh! Aquí está bien. ¿Ha visto el baño de multitudes que me estoy dando, Paz? Sí, sí, yo te veo. Cuando se te va esta última ya tirada, aquí nos vamos a subir, Paz, en una de las atracciones más divertidas de Isla Mágica que se llama Artor Bellino, y lo mejor es que se va a subir mi compañero Juan Morillo conmigo y vais a poder ver nuestras caras de terror porque lo llaman el Torbellino porque dice que tiene como un desagüe, ¿no? Una olla, que es lo que tiene. Como una lavadora, vamos. Como una lavadora. ¿Y qué tengo que tener en cuenta para subirme? Agarrarte, recoger los pies y pasártelo bien, realmente, no tiene mucho más. Agarrarte y recoger los pies. A vuestra salud este último baño del verano. Ahí está pendiente la GoPro para que nos veáis gritar o no, o reír, a ver qué pasa. Y por supuesto, siempre presente a quien hemos encontrado hoy, ¿eh? Nuestro modesto Barragán. Este donde esté, aquí en Isla Mágica. El padrino es. Uy, que me caigo. Espérate. Venga, vamos ya. Y los pies fuera, ¿no? Gracias, Antonio Alcázar. Antonio Alcázar. ¡Vamos, vamos! Lo recogemos, levantamos las manitas por ahí. Por dentro. ¡Vamos, vamos! Por dentro. Venga, que me abraza bien. Modesto, que alto está esto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, esto! ¡Cómo marear esto! ¡Qué otro! ¡Ah, no! ¿Quién está? ¿Quién es? ¡La Santana! ¡A Santana ya te cogeré mañana! ¡No me he llegado ya! 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 ¿Qué ha hecho queriendo este pareado? Yo lo sé. ¡Ahí lo hemos encontrado! ¡Ahí lo hemos encontrado! ¡Ahí lo hemos encontrado! ¡Ahí lo hemos encontrado! ¡Oh! ¡Mira la Modesto, Alba! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, Alba! ¡Uh! ¡Uh! ¡De los creadores de Modesto! ¡Eh! ¡Cómo estamos! ¿Qué alto está esto? Yo estoy reventado ya, ¿eh? Yo estoy reventado. Esto es muy recomendable. ¿Nos podemos quedar un ratito aquí? ¿Sí? Venga. ¡Pau! ¡Una maravilla! ¡Muy recomendable! Yo me voy a quedar aquí un ratito. Gracias a la gente que nos ha dejado colarnos. Nada, así empezamos el verano. Muchas gracias, familia. Y muchas gracias a mi Juan, que se ha tirado conmigo mi compañero de batalla. Así que nada, ¿te ha gustado la experiencia? Ha sido impresionante. ¿Tú estás seguro de tirarte? Teresa y el becario, hoy pueden ser los nuevos virales, como Eloy Moreno. Yo creo que te quieren retar, Eloy. Aquí es tiempo de más. Bueno, a ver, yo un tobogán me enfrento, si hay toboganes, porque eso no te dan en el costado como carnero. Repetid conmigo, como el carnero, que los carneros atacan. Los carneros cuando se ven amenazados, atacan, no como las ovejillas que son mansas. Oye, Antonio, ¿tú has estado cerca dos veces alguna vez? No. ¿Y de carneros? A los algunos. ¿Y cómo son los carneros? Peligrosos. ¿Verdad? Y juguetones. Y juguetones también, sí, son juguetones como yo, como reportero. ¿Vamos al plato? Vamos a las papas guisadas. José, que la habíamos dejado ahí en el sofrito, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Ahora mismo estamos sofriendo la cebolla con su ajito. Y ahora seguidamente le vamos a añadir un poquito de pimiento rojo. Muy bien. Va troceado así, de esta manera, así pequeño, como pueden ver. Y lo vamos echando ahí. Se le va echando un poquito de pimiento rojo. José, la cantidad de... Yo siempre me lío con el tema del sofrito. No sé cuánta cantidad echarle, si echarle mucho, si echarle poquito, si... Por ejemplo, para esta receta, con medio pimiento rojo. ¿Medio pimiento rojo? Fue de Valeo. Perfecto. Vamos por aquí, porque creo que ahora le echaríamos el pimientito verde. El pimientito verde también. En este caso, ¿cuánto pimiento verde? Un pimiento verde. Vamos al lío. Estas recetas son maravillosas, Paz, porque son recetas facilitas de gente que va metiendo... Esto es meter en la olla, ¿no, Antonio? Sí, esto es todo crudo, como así llamarlo, todos los seguidos. Lo importante sí es ver el ojo del buen cocinero, que sabe cuánta cantidad tiene que echarle, cuánta no. Claro, y los gustos para que siga el sofrito para adelante, para la cantidad necesaria. Perfecto, pues José, ¿qué más cositas le echamos? Seguiremos con un poquito de tomate, natural. ¿Sí? Oye, José... Un tomatillo, un tomatillo. Un tomatillo. Sí. Oye, te pregunto, ¿el sofrito siempre es la misma base? Pimiento, pimiento verde, pimiento rojo, el tomate... Normalmente todos los sofritos son muy parecidos, muy parecidos. Y con aceite de oliva. Hay algunos sofritos, a lo mejor por el pimiento verde, pues no le va bien, pero normalmente son todo la base. Genial, la base del sofrito casi siempre es la misma y como tú dices, Paz, con aceite de oliva, aceite de la tierra, que eso es algo que no puede faltar, ¿no? Estamos en la tierra, estamos en la tierra del aceite. En tu redondo. ¿Y menos hay buen aceite? Aquí siempre. Esa es la pregunta que tiene el repontero. ¿Nas más cositas le echamos? Ahora vamos a seguir. Una poquita de ñora. Una poquita de ñora. Ñora. Ñora que es... Ñora es un pimiento seco. Pimiento seco, ¿verdad? Seco. Se hidrata, se hidrata y luego pues se saca lo que es la carne. ¿Y esto lo echamos entero, José? No, esto es la carne, ¿ves? Una cucharadita. Y lo echamos dentro del sofrito. Todavía estamos en el proceso de sofrito, ¿no? Sí, sí, esto es todo el sofrito. Hay muchos ingredientes, José. Si es que le echamos todo el sofrito. Venga, que hay que darse prisa, que no me da tiempo, chaval. Vamos, 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 vamos. Con energía, José, con alegría. Y siempre removiendo. ¿Qué más cositas le echamos? Ahora le vamos a echar un poquito de laurel. Un poquito de laurel. Una hojita de laurel. Hojita de laurel para adentro. Para adentro. Siguiente. Echamos ahora un poquito de pimienta en grano. Bien, 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 que no me he confundido. Pimienta en grano. Vamos al lío. Más cositas quiero que la eches. Qué maravilla. Esto va cogiendo un olorcito, Paz, que es maravilloso. El choricito. Ahí está. Ahí está la clave del buen plato. Choricillo para adentro. Hay una poquita de grasa. Sí, sí. Échalo ahí, échalo ahí, que se vea cómo cae ese chorizo. Oh. Muy bien. Y ahora, siguiente, ¿qué le echaríamos, José? Ahora sí queríamos con una guindilla. Una guindilla. Tiene pique, por lo que veo. Martirita. Ahora que coja un poquito más de... Tiene un poquito de pique, ya dependiendo del gusto de la persona que lo coma. Sí, sí, sí. Después de echar su guindilla, ¿o no? Y ahora, ¿qué más cositas, José? Después de la guindilla. Ahora le vamos a meter. ¿Qué? ¿Sí? Una poquita. Las patatas. ¿Las patatillas? Sí. Para que a la misma vez con el sofrito y todo eso vaya cogiendo. Ajá. Pues, Paz, mientras le va echando las patatillas, vamos a irnos por aquí a ver los platos. Antonio, quédate tú por ahí con el guisaillo. José, vente conmigo, que quiero ver más platitos que tenéis en este restaurante. Cuéntame. Tenemos, para empezar, un bacalao a la marinera, que va con sus mejillones, almejas, sus gambitas, como pueden ver. Por aquí. Eso es un solomillo gratinado. Tiene una pinta que vamos. Solomillo gratinado con salsa de vino también que lleva. Sí. Unos mejillones con tomate. Ajá. Y aquí tenemos unas patatas arrieras con alioli y unas gambas al pin-pin. Bueno, y el postrecito que no nos puede faltar. El postre, como siempre, es una tarta de queso cremosa. Sí. Qué bueno. Y aquí tenemos una sopa de chocolate con fruto seco y fruto rojo. Oye, Pau, un lugar con historia en pleno corazón de Torre Don Jimeno. Manuel, un lugar maravilloso. Sí, la verdad es que es un lugar referente. Tiene casi 100 años de historia este establecimiento y nosotros tenemos la suerte de regentarlo desde hace ocho meses. Por lo tanto, queremos seguir la continuidad de esa referencia. Gloria bendita y una de las glorias benditas son las papas guisadas con choricillos que las tenemos por aquí. Y que, por supuesto, tenemos cuchara. Muy importante esto. Sí, porque si no, no da tiempo, ¿eh? Voy a vigilar bien. Coge la cuchara. Que no venga ningún carnero. No vienen, no vienen. Venga, dale. Que hay comida, que hay comida. Ahí está. Venga, adentro. Eloy Moreno con esas papas quizás hoy, con choricito, con un poquito de picante. Nos ha gustado mucho el plato y además ahí, ¿eh? En plena plaza del pueblo de Torre Don Jimeno. Que nos vamos, que mañana más en Andalucía Directo. Gracias por ver el video.